Que haya un narcotraficante, uno, no muchos, un narcotraficante que trabaje para el Partido Socialista y yo creo que es verdaderamente gravísimo y esto lo que denota es que no solamente es un diputado el que consume cocaína, sino que son varios, varios diputados o varios altosquerros del PSOE o varios miembros del PSOE que contratan, que compran droga a un solo distribuidor que trabaja para el PSOE o sea, es que esto es gravísimo, esto es gravísimo